Estamos en un nuevo video De Brawl Star Vamos a empezar Quiero usarle a Al primo Vamos a jugar una partidita A pool Y empezamos Hoy le voy a mostrar Dos videos Vale, tengan cuidado Vamos a romper esto para que no nos moleste Ten cuidado, ten cuidado Vamos a correr de aquí Que es lo que se esconde Vamos, vamos, vamos a buscar Por otro lado el problema Aquí, 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 aquí Yo quiero este problema, este problema me gusta La verga, si, si De olor no hay gloria No alcanzó su disparo Debemos correr, 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 correr Ay, no nos encuentro Tuvimos tanta suerte Que casi morimos Aunque sea parece que voy a subir Ay, eso fue terrible A verga, bajé Otra partidita Y nada más Por hoy Esta es la última partida Bien, que suerte tengo Que sea este minuto Porque Este personaje me encanta ¿Para qué viniste, chimoso? Chimoso, chimoso Eres un chimoso ¿Para qué sale, idiota? A la verga No alcanza el wifi Pasa, güey Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado Amigo, ten cuidado Estamos en un grave problema Ey, vengan, vengan por mi perro No alcanzaron tus balas Eres un idiota Ven por mi idiota Y nosotras también vamos a morir Por idiota A ver, aquí tenemos alborado Mire, mire, mire Vamos a curarnos, curarnos Esto fue muy difícil Lo siento, chicos Pero no pudimos ganar hoy Ninguna partida Para la próxima, amigos